hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal pc fácil digital recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones yo soy el tecnólogo sistemas carlos palacios y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual les enseñaré que ustedes puedan activar la tarjeta gráfica dedicada o integrada de su computador para mejorar ya sea el rendimiento y la calidad de los gráficos de sus videojuegos o de sus aplicaciones preferidas bueno vamos a comenzar y como tú ves yo tengo instalado windows 11 en mi computador si aún no instalas windows 11 que esperas para hacerlo acá abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que instales windows 11 en tu computador ya está disponible y si también quieres saber cómo activar la tarjeta gráfica en windows 10 también tienes el enlace en la descripción de este vídeo para saber cuántas tarjetas gráficas tienes tienes que realizar lo siguiente presiona las teclas windows más x al mismo tiempo y te aparecerán estas opciones le das clic a administrador de dispositivos y tendrás la ventana de todos los administradores de tu computador para saber cuántas tarjetas gráficas tiene tu laptop deslizas la primera opción de adaptadores de pantalla en mi caso yo tengo dos tarjetas gráficas la intel r ultra hd graphics y la envidia geforce gtx 1660 ti si tú tienes una computadora básica solamente vas a tener el controlador de gráficos intel el integrado pero no vas a tener el envidia o una de md no vas a tener una tarjeta extra si ese es tu caso si solamente tienes la intel puedes configurarla para mejorar el rendimiento la calidad de los gráficos pero no a igualdad como si tuvieras una tarjeta extra una envidia por ejemplo no como la tengo yo entonces vamos a explicarles cómo se puede activar cada una de las tarjetas para mejorar el rendimiento de sus videojuegos o aplicaciones entonces cierro esta ventana de aquí y ahora sí para activar la tarjeta gráfica ustedes se van a ir al explorador de archivos le dan clic luego de esto se van a equipo le dan clic derecho propiedades y aquí se van a dirigir a sistema luego de esto se van a pantalla y en la parte final tienen la configuración relacionada aquí se van a dirigir a gráficos a la última opción que dice gráficos le damos clic y aquí se pueden personalizar algunas opciones dentro de cada una de las aplicaciones que tiene tu computador para que para mejorar la tanto para gráficos o para el rendimiento no pero antes de hacerlo podemos dirigirnos aquí a donde dice cambiar la configuración de gráficos predeterminado aquí cambiar la configuración de gráficos predeterminada y aquí podemos activar lo que es nuestra gpu acelerada por hardware en mi caso puedo hacerlo la unión de procesamiento de gráficos se puede acelerar podemos activar aquí si ustedes tienen esta opción pueden dejarlo en activado luego de eso reinician su computador para que surtan efecto los cambios y ya tenemos activado lo que es el procesamiento de gráficos acelerados y ahora sí vamos entonces a ir activando para cada una de las aplicaciones la configuración que nosotros queramos por ejemplo yo tengo instalado la PES 2021 aquí puedo darle al botón de opciones y puedo activar tanto el ahorro de energía que se activaría la tarjeta gráfica intel u hd graphics que les había mostrado o para alto rendimiento ahí se activaría la tarjeta nvidia geforce gtx 1660 ti que les había indicado antes o puedo dejarlo que windows decida permitir que windows decir en este caso windows decide un alto rendimiento es decir esta opción de aquí le doy a guardar y listo así mismo podemos hacerlo con los demás juegos o aplicaciones por ejemplo voy a también a cambiar la opción por ejemplo aquí para fotos le doy clic opciones y si le dejo en permitir que windows decida windows decide ahorro de energía para esta aplicación pero yo puedo decidir manualmente si quiero alto rendimiento dice esta preferencia de gpu puede provocar un comportamiento no deseado de la aplicación entonces lo más recomendable aquí es simplemente un ahorro de energía no es cierto lo doy a guardar y listo entonces en aplicaciones sencillas se recomienda dejarlo en ahorro de energía y en juegos generalmente se recomienda dejarlo por ejemplo tengo también la PES 2017 si le doy a opciones windows me recomienda un alto rendimiento y yo también les recomendaría que lo dejen en alto rendimiento ahí se activa la tarjeta nvidia geforce porque en ahorro de energía no van a tener la misma calidad de gráficos y el rendimiento se va a ver un poco afectado entonces yo les recomiendo que lo dejen en alto rendimiento cuando sea un juego o una aplicación bastante pesada no es cierto así es como se va colocando en cada una de las aplicaciones también ustedes pueden agregar una aplicación le dan a examinar y van a ir agregando una aplicación por ejemplo no agregar y listo para ir configurando ya está agregar esta aplicación dice entonces así es como ustedes pueden agregar cada una de las aplicaciones para configurar el rendimiento o la tarjeta gráfica en cada una de ellas hecho esto entonces voy a cerrar esta pantalla y ahora sí para configurar lo que son los gráficos de la tarjeta gráfica van a dirigirse aquí en la vara de tareas aquí en la flecha para mostrar los iconos le dan clic y aquí tengo la configuración de mi tarjeta gráfica nvidia le doy clic y pues aquí podemos configurar algunas opciones de esta tarjeta gráfica por ejemplo aquí dentro de configuración 3d podemos deslizar y tenemos ajustar la configuración de la imagen aquí se puede elegir entre tres opciones ya sea dejar decidir a la aplicación 3d utilizar la configuración avanzada de imagen 3d o utilizar también preferencia enfatizando la calidad o el rendimiento que quieren rendimiento o quieren calidad esto ya dependerá de ustedes yo lo voy a dejar en calidad no para elegir más calidad de rendimiento hecho esto ya podemos darle clic a aplicar asimismo una vez configurado esto dentro de la opción de configuración 3d podemos darle clic a controlar la configuración 3d y tenemos dos opciones la configuración global y la configuración de programa en configuración de programa podemos ir seleccionando cada uno de los programas y eligiendo la opción ya sea de gráficos integrados o de procesador nvidia de alto rendimiento para cada una de las aplicaciones pueden ir eligiendo este tipo de gráficos pero si desean hacerlo de una manera global ya pues eligen configuración global y aquí tienen el procesador no pueden seleccionar procesador nvidia de alto rendimiento o los gráficos integrados así es como pueden ir haciéndolo también dentro de configuración 3d ustedes pueden administrar el modo de la pantalla pueden dejarlo en optimus en selección automática o solamente gpu de nvidia esto ya depende de ustedes no ya pueden dejarlo por ejemplo en selección automática no estado actual gráficos integrados le voy a aplicar van a surtir efectos los cambios ahí está y se pueden configurar más opciones también esto ya depende de cómo ustedes quieran configurar su tarjeta gráfica así mismo si ustedes quieren configurar los gráficos y tienen una sola tarjeta gráfica intel pueden hacerlo no en la barra de búsquedas así mismo escriben intel y les aparecerá el centro de comando de gráficos intel le damos clic y les va a abrir no y pues aquí dentro de los gráficos intel así mismo en la parte izquierda tienen el menú aquí tienen la pantalla pueden ir configurando la resolución la frecuencia escala rotación etcétera así mismo tenemos opciones del color acá en la parte izquierda en el menú así mismo tenemos otra opción para vídeo en este caso para configurar las opciones del vídeo podemos agregarle brillo contraste nitidez saturación etcétera etcétera todas las opciones las tienen aquí esto ha sido todo el vídeo tutorial amigos recuerden suscribirse activar la campana de notificaciones y esperar mi próximo vídeo hasta la próxima amigos chau 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 chau